Lo que más se mueve a veces sin ti La vida desde el niño viento sin pasar Yo soy el mismo desde la felicidad Y si la tiene aquí la vamos callar No empieza tantas veces en una misma piedra Pronta que llega, pasa, se va a durar Y tiene tiro, quiere perder mucho más En su misterio viene la vida al azar Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas Y eso ya falta el vino en su corazón Yo no sé diferencia del animal Que es el hombre lógico capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombra y lloraría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de lío y de tres pines Es monte denso con la río y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar En luz y sombra, tierra, arada y arredada Y la mujer con el hombre Quiere ser tantas cosas Y lo que más que cuando tan solo es ser Es un camino que es el camino Se me ha tratado por sueños de amor Tiene alma de amor Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas Y eso ya falta el vino en su corazón Yo no sé diferencia del animal Y eso ya falta el vino en su corazón Que es el hombre lógico capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombra y lloraría Será la fantasía que Dios creó